Seref, ya pasó la hora de la cena. ¿Dónde está Mehmet? ¿Alguien me puede decir? ¿No te ha dicho nada? No tengo idea, papá. Yo no le puedo preguntar nada. Últimamente ni siquiera veo su sombra. No sé dónde se encuentra ni con quién está. Ay, él ya nunca se queda en casa. Mientras yo intento mantener a nuestra familia unida, ellos se empeñan en hacer lo contrario. Querido Fikri, no importa cuánto lo intentemos, no podemos retenerlos. Así es la vida. No te enojes. ¿Y Didem dónde está? Tampoco la he visto. Ay, por Dios, papá. ¿Dónde más puede estar esa chica? Debe estar donde su madre. Vive aquí, pero siempre está allá. Uf. Tuve que botar mucha basura hoy. ¿Ya empezó el programa? No me avisaste. Me perdí al comienzo. Oh, me perdí lo mejor. Rukille, ¿me escuchaste? Sí, te escuché. Te estoy hablando del programa. Me perdí el comienzo. Llegaste tarde. ¿Y qué pasó? ¿Encontraron a la chica? No sé. ¿La estaban buscando? ¿Acaso no la estás mirando, Rukille? Ni siquiera entiendes lo que ves. Si tanto te importa, no llegues tarde. ¿Por qué tengo que contártelo todo yo? Pero yo... Yo tengo un montón de trabajo que hacer. ¿Y ahora tengo que resumirte esto? ¿Por qué te enojas, Rukille? ¿Qué es lo que hice? Nada, Orhan. Disfruta tu programa. Todo va a estar bien. Confía en mí. Dios, no entiendo qué le pasó ahora. Confía en mí. ¡Gracias! ¡Gracias!